Senador Gustavo Bolívar, y se prepara el senador Iván Cepeda. Senador Gustavo Bolívar. Gracias, presidente. Nosotros nunca, salvo cuestionamientos muy documentados, nos oponemos al ascenso de los militares. Para eso son las carreras, para ascender. Pero la pregunta es, ¿en este momento, hoy, cuando hay miles de jóvenes en las calles implorando para ser escuchados? Hoy, el tres ONGs, una de ellas Indepaz, la otra Temblores, y la otra se llama País, le entregaron un documento a la CIDH, estoy mirando acá, creo que es 63 páginas, donde documentan con nombre, circunstancia, lugar y fecha, cada una de las mutilaciones oculares a los jóvenes que van en 67, sin contar los últimos días, casi 80 asesinatos de jóvenes y 346 desapariciones, desaparecidos, algunos de los cuales hemos visto por video. Luego, venir a decir acá que estamos exagerando, pues se puede decir, pero el mundo no es tonto, las ONGs internacionales no son tontos, la Unión Europea no es tonta y los Estados Unidos no son tontos. Hay cientos de videos. Nosotros dejamos 560 videos en Estados Unidos y de hoy a la fecha hemos recopilado otros 700. Hay más de mil videos donde se constata la violación de derechos humanos sobre nuestros jóvenes. Ayer, señor presidente, estuve recorriendo varios puntos de Bogotá donde están los jóvenes manifestándose. Nos fuimos a comprar medicamentos, tengo aquí los videos, porque hay más de 200 jóvenes heridos en sus casas. Senador Gustavo Bolívar, continúe, por favor, un minuto. Porque no quieren ir a las clínicas, los sacan de allí o la Sijín, les toman los datos, después los persiguen, les allanan las casas. Estamos viviendo una época de oscurantismo similar a la que vivieron Argentina y Chile en los años 80. No quieren ni siquiera, prefieren morirse en la casa, tratarse en la casa, antes de ir a una clínica a que lo saque la fiscalía o la Sijín o las Águilas Negras, que también están desapareciendo, muchachos. Luego, hoy no es un momento propicio. Hoy, en medio de un paro, el principal paro que ha habido en Colombia, en estallido social, elevar a un general que tiene que responder políticamente, políticamente, por lo menos, por lo que está sucediendo. Es imposible que ni el ministro haya respondido y ahora tampoco los generales. ¿Quiere decir que los policías se mandan solos? Hay una insurrección de la policía. Bien, gracias, senador Gustavo Bolívar, senador Iván Cepeda. Se prepara la senadora Paola Holguín. Senador Iván Cepeda. Bueno, lo primero es decir que aquí la oposición no necesita pedirle permiso al partido de gobierno para actuar. Aquí no nos van a decir lo que debemos hacer ni cómo debemos proceder los senadores afectos al gobierno y a los ascensos hechos de esta manera. No solamente podemos presentar una vez, sino las veces que consideremos necesarias las proposiciones que creamos nosotros son, en este momento, no solamente procedentes, sino imperativas. Segundo lugar, no es cierto que contra el general Vargas no haya acciones penales. Junto a organizaciones de derechos humanos hemos llevado ante la Corte Penal Internacional más de 3.400 hechos violatorios de derechos humanos. Y que no lo haya en Colombia todavía, lo único que muestra es que hay un sentimiento de impunidad absolutamente desvergonzado. Porque el señor fiscal general que reconoce que hay paramilitarismo, como lo dijo ayer, con todas sus letras, pues debería abrir de oficio las investigaciones que corresponden, cosa que no ha hecho. Y lo tercero que quiero señalar, efectivamente, con los senadores Sanguino y con el senador Feliciano Valencia, hemos presentado una acción de tutela. Y esta votación, si es que se llega a hacer de los ascensos, violará los derechos de las víctimas ante una acción judicial que está en curso. Así que simplemente quiero dejarlo ahí como una constancia. Pero además señalar lo siguiente, no es cierto, es una mentira impúdica que exista una norma que prohíba al Congreso de la República hacer... Continúe, senador Iván Cepeda. Reitero, es una mentira que exista una norma que prohíba al Congreso de la República realizar este tipo de audiencias. Eso no es cierto. Y eso es lo que vamos a pelear ante los estados judiciales si es que la votación del Congreso va en un sentido contrario a lo que proponemos. Gracias, presidente. Bien, senador Cepeda. Senadora Paula Holguín, por favor. Gracias, presidente. De pronto no alcanza el tiempo para tratar de aclarar varias mentiras que aquí se han expresado. Lo primero que los colombianos deben tener claro es que aquí la fuerza pública no sale a asesinar jóvenes porque protesta. En Colombia, el derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional que se respeta. Al día de ayer nosotros llevábamos 12.788 actividades, entre ellas más de 3.000 bloqueos. La fuerza pública ha intervenido en una mínima parte de estas actividades cuando ha sucedido vandalismo, violencia y terrorismo que constitucionalmente ellos están obligados a repeler. Aquí se habla de unas víctimas, pero no de todas las víctimas. Y cifras traen muchas. Las cifras oficiales dicen que son 18 civiles fallecidos, dos miembros de la fuerza pública asesinados, 1.108 civiles heridos y 1.283 agentes de nuestra fuerza pública heridos. No instrumentalicen más a los jóvenes. No los instrumentalicen. Y aquí nadie les ha dicho que no pueden hacer audiencias. Las han hecho todas y las seguirán haciendo. Nadie les dice que no pueden hacer juicios políticos. los han hecho, le hicieron moción de censura al ministro en el Senado y en la Cámara. Y cada que quieran podrán seguir a hacerlo. Nadie se los está vetando. Lo que no podemos permitir es que un proceso que está claramente arreglado por la Constitución, por la ley y por decretos se alteren por caprichos. Aquí hay una obligación de cumplir un proceso arreglado que además la Corte Constitucional en sentencias ha manifestado que deben ser respetados. Bien, senadora Paola Holguín, continúe, por favor. Y la propia Corte lo ha dicho, aquí no se puede quitar los derechos a honores y ascensos a los miembros de la Fuerza Pública por capricho. Aquí alguien habló del tema de Venezuela, ¿sí? Se rompieron relaciones con una dictadura que viola, que acabó con la democracia, con los derechos humanos y que masacró. Ese no es el caso de Colombia. Colombia es una democracia, una democracia con instituciones, no una dictadura como la de Venezuela. Y aquí sí hay capturas, 1.290 en flagrancia y 72 por requerimiento judicial. y ojalá por todos los hechos respondan quienes tienen que responder, por ejemplo, por los daños, por el asesinato de los dos miembros de la Fuerza Pública, por los miembros de la Fuerza Pública heridos. Bien, gracias, senadora Paola Alguín. Señor secretario. Amén.